Bueno, como dije, voy a empezar a hacer una serie de pruebas para ver si realmente la One X es lo que dicen Actualmente, de los juegos que se han parcheado para One X, aquí estamos viendo algunos de ellos Yo ya tengo descargado el Tomb Raider, que el parche fue de 30 GB Y ahora estoy con el del Gears of War 4 que son 60 Es un proceso un poco lento y demás Pero bueno, vamos a proceder con el Tomb Raider Bueno, aquí tenemos el juego Efectivamente se ha reestestulizado todo lo que es el apartado gráfico para la versión de esta console Vamos a ver en opciones gráficas que podemos cambiar Bueno, ahora mismo lo tengo en gráficos mejorados Que son texturas nuevas para esta versión Vamos a ponerlo en tasa de refresco alto Para la gente que le guste jugarlo a 60 frames por segundo Para quien le guste, ¿no? Obviamente, porque esto a mí desde luego es como... Pues no, la verdad que yo no jugaría ningún juego de esta manera Vamos a probar con otra opción Ahora vamos a ponerlo en 4K nativo Como se ve, las configuraciones son inmediatas Ahora mismo está a 30 frames Cuando está a 4K nativo Ahora vamos a ponerlo con gráficas mejoradas Aunque al cambio sería Ultra Plus Por decirlo de una manera... Decir, por supuesto, que el juego corre en HDR Yo lo estoy poniendo ahora mismo en juego HDR Para bajar el Input Live a 21 Y bueno, esto es verlo en persona, ¿no? Porque a través de la pantalla de un móvil Pues tampoco... Y ahora vamos a ponerlo a alta tasa de refresco A 60 frames Cuando está a 60 frames Pasa a 4K dinámico En función de la necesidad de... Hombre, evidentemente Si se nota mucho De cuando lo pones aquí en las rocas Vamos a probarlo, por ejemplo Cuando lo pones a 4K nativo Es que es sencillamente espectacular Pero increíble El grado de nitidez que se alcanza Es sobrecogedor Es brutal Y ahora vamos a ponerlo en Ultra Con super textura A ver si se nota el cambio Se nota... Es algo... Inmediatamente Se notan las texturas de todo O sea, es para contentar a cualquier persona Al Clucto Fuerza con alto rendimiento Con mucho frame Para el que busca el 4K nativo Para el que busca gráficas mejoradas Espero que haya gustado el vídeo Y en fin Pues ya... Comenten si lo ven necesario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!